Y continuamos con información en vivo a propósito desde Sucre, Roger Ramos, ¿se confirman las movilizaciones a partir del lunes? Nos encontramos en la zona de Yurayur, aquí en la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca, Natalí. Le quiero mostrar que actualmente continúa una relativa calma en esta región del país, debido a que el Comité de Movilizaciones ha determinado un cuarto intermedio durante este fin de semana para que las personas puedan transitar de forma normal y también puedan abastecerse de los productos de primera necesidad. Esto debido a que el día lunes se ha decretado ya radicalizar las medidas, como lo determinó el Cabildo. En esta oportunidad es que a partir del día lunes se tomarán físicamente y también se realizará una vigilia en aquellas instituciones públicas del Estado, como decir la gobernación, la alcaldía, impuestos, también el Poder Judicial no se descarta que sean tomadas por los manifestantes, ya que ellos no están de acuerdo con la acción que ha tomado principalmente el órgano electoral. Es por esa razón de que en horas de la mañana los mercados, principalmente el campesino y el morro, se abarrotaron de las personas para poder abastecerse de los alimentos y de esa manera también ellos coadyuvar en las medidas que se adopten desde esta región del país, Natalí.